Es la culminación de un trabajo coordinado, exigente, que durante 20 meses significó desarrollar por primera vez en la historia de la compañía dos centros comerciales en simultáneo y estarlos inaugurando a 15 días de distancia. Tengo para contarles que el año entrante estaremos inaugurando Mi Centro Funza y estaremos inaugurando Unicentro Girardot. Ya para el 2015 debemos estar inaugurando las ampliaciones de Unicentro Ibagué y de Unicentro Tunja y asimismo estamos enfocados en la apertura de Unicentro Valledupar y muy seguramente Unicentro Neiva. Yo creo que el más representativo sin lugar a dudas es Unicentro Bogotá, fue el pionero de los centros comerciales en formato cerrado del país y me atrevo a decir que los Santa Fe, Bogotá y Medellín, por su tamaño, por su formato y lo que para las familias significa visitar estos centros comerciales. En la medida que los países se desarrollan en clase media, la clase media requiere, demanda y busca sitios de entretenimiento, sitios de encuentro y de socialización con la familia. Los centros comerciales se convirtieron en eso, en un lugar de encuentro de la familia y es responsabilidad de nosotros como promotores, además de brindar el simple entretenimiento que un cine o un local de juegos puede proveer, el entregar también espacios lúdicos, espacios culturales. Por eso, Pedro Gómez y compañía ha desarrollado para sus próximos centros comerciales, empezando por Girardot, el formato Recrearte, que es recreación en torno al arte para que los niños se entretengan haciendo obras plásticas, haciendo música, canto, gimnasia, bailes y con eso brindar entretenimiento a la familia, pero desde un punto de vista cultural. El país viene por un muy buen camino. Hace poco estábamos viendo indicadores de Bancolombia respecto de cómo viene creciendo el país y la industria, la construcción es uno de sus jalonadores. Esta industria está generando para el país entre el 6 y el 9% del empleo total, es el jalonador de los indicadores de crecimiento y por ende este volumen de construcción tiene que significar para las empresas responsabilidad en la forma como se construye la calidad de los materiales y cómo se conciben estos proyectos. Pedro Gómez y compañía ha sido una visión de nuestro creador y fundador, el doctor Pedro, que la compañía tenga rigurosos controles de calidad desde el diseño mismo hasta la ejecución de la obra, teniendo en cuenta, pasando por la calidad de los materiales, la calidad de la construcción, para asegurar que nuestras construcciones cumplan con los mejores y más importantes estándares de seguridad y calidad que deben tener. Gracias por ver el video.